¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con An English Haunting. En el episodio anterior nos echaron de nuestra casa, entre otras cosas. También nos pidieron demostrar la existencia de fantasmas para que no nos cierren el chiringo y nuestro compañero de investigación está en busca y captura por robar 5.000 libras. Dicho esto, tenemos un borrador limpio en el inventario, pero antes de irme de aquí, igual lo que hago es hablar con Tim y con el trabajador, todo sea que tengan información importante. Londres quiere que sus barrios se mantengan limpios, los de la gente pudiente concretamente. Bueno, por suerte no tenemos nada que hablar con el trabajador, vamos a ver qué se cuenta Tim. Hola pequeño Tim. Ayer cumplí 11 años, así que ahorrase lo de pequeño. Creía que el apodo era porque eres bajito. Tim a secas, ¿vale? Por cierto, su suegro ha estado hablando conmigo. Un tipo muy estirado, ¿sabe? Ha amenazado con llamar a la policía si sigo vendiendo periódicos aquí. Dígale que si tiene problemas hable con el periódico y deje de fastidiar al trabajador. Un ejemplar, como siempre, señor Moore. No llevo dinero encima. Entré en su casa y cójalo. Ya no vivo ahí. ¿En serio? Bueno, ya sabe, la política de la empresa. Sin dinero no hay noticias. ¿Puedes darme las noticias de hoy? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué tema le interesa? Política. La Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino ha convocado una marcha multitudinaria este jueves. ¿Cree que las mujeres deberían tener derecho a voto, señor Moore? No, creo que no deberían. ¿Cómo que no? Carcamal opresor. Se sabe, los niños de... El sufragio... ¿En qué año entra el sufragio femenino en Reino Unido? ¿En serio? Bueno, en Inglaterra. Sería... Hasta 1928, no entró. Ahí queda eso. Nosotros somos hombres de nuestro tiempo, a diferencia del niño este. Sucesos. La policía ha dado con el paciente que escapó hace tres días del manicomio Blackstone. Cuando lo detuvieron, denunció prácticas inhumanas con los pacientes allí ingresados. ¿Quién me ha ido a ese sitio, eh? He oído historias aterradoras sobre ese lugar. Espectáculos. Poor John de Ada Jones es la canción más popular en Inglaterra en estos momentos. Quiere que le cante el estribillo. John took me around to see his mother, his mother, his mother... No, me sé la canción. Dios, debería cobrarle un plus por esto. Sociedad. Rose Blackwood, hija del magnate de las finanzas Lord Julian Blackwood, busca pretendiente tras su ruptura con el profesor Patrick Moore. Pero, ¿qué demonios? No he podido evitar escuchar los gritos de su suegro desde el interior de la casa. No ha tenido gracia. Era una broma, ¿vale? No te pases de listo, Tim. Deportes. Gran parte de la sección de deportes de hoy la ocupa un artículo donde se hace referencia al ritual del boxeador One Round Jack. Al parecer el púgil siempre sale al cuadrilátero portando un ramo de violetas. Una especie de amuleto para él. Al redactor le ha parecido gracioso este hecho y trata de ridiculizarlo en el artículo. ¿Y dónde está la gracia? No lo sé. Y espero que One Round Jack no lea el artículo. Si yo fuera redactor ya estaría a kilómetros de Londres. No, creo que ya estoy bien informado. Ok. Vale. Vámonos. La casa. ¿Te sirve esto? Es un borrador de pizarra. Pero he creído que... Oh, sí. Y está limpio. Con esto podré trabajar al fin. Ahora escuche atentamente. Mientras le esté limpiando las botas a ese tipo, no estará pendiente de la entrada. ¿Cómo sabes que no estará pendiente? Déjeme usted esa parte a mí. Rodeé la casa y busqué una ventana baja que esté rota. Si el viejo Mortimer pudo entrar por ahí, usted también. ¿Está preparado? Sí. Déjeme espacio y observe. Eh, usted. Sí, me dirijo a usted. ¿Qué problema tiene, es mocoso? Creo que el problema lo tiene usted. ¿Se ha fijado en sus zapatos? ¿Mis qué? Métete ante un asunto, rena cuajo. Está bien, pero después no me diga que no le avise. ¿Avisarme de qué? Si el que lo ha contratado pasara por aquí y viera sus zapatos, creería que ha pagado por un cuidador de pocílegas. No creo que esté dando muy buena imagen. Maldito enano embaucador. ¿Cuánto me cobrarías por limpiarme los zapatos? No se preocupe por el precio. Alguien como usted podrá permitírselo. Tengo los precios más competitivos de todo Londres. Está bien. Pero que sea rápido, ¿de acuerdo? Y deja los relucientes. Cuando acabe con ellos parecerá como si los acabara de comprar en Harrods. Y si quiere, por el mismo precio, puedo cantarle una canción. Canto muy bien, formo parte del coro de la iglesia. ¿Te sabes Purioni? Me encanta Purioni. Ahora levante el pie y colócole ahí. Colóquelo. John took me round to see his mother, his mother, his mother. Bien hecho, chico. Cielos. El olor a humedad es muy fuerte en este sótano. Es casi insalubre. Sí, así es Londres. Seguro que está todo lleno de moho. Vamos a ver. Todo es oscuridad. Podemos salir. Supongo que tengo que hacer clic en oscuridad. No consigo ver nada. No puedo investigar el sótano en estas condiciones. Bueno, tenemos una lámpara de aceite también. Debería encenderla primero. Tenemos. Aquí está mi prototipo de campos electromagnéticos. Han pasado muchas noches sin dormir, trabajando en él. Espero que funcione. Hay algo más dentro. El viejo glosario de meta psíquica que escribió el profesor. ¿Hay un mechero? También están ahí mi par de guantes que... Un momento. Solo hay uno. ¿Dónde está su pareja? Bueno, me falta un mechero que le vamos a hacer. Debería encenderla primero, vale. Bien. Bueno, habría estado bien antes de hacer esto. Va a estar limpiando zapatos este niño durante horas. ¿Dónde? Eh... A ver. ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿Dónde podría ser? No me la habré dejado aquí. Habrá algo aquí que no he tocado. ¿Dónde estoy? Ah, aquí. No sé, bienvenido... Vale. Tim, no tendrás fuego, ¿verdad? ¿Estás bien informado de todo lo que ocurre en Londres? Es mi trabajo. Procuro leerme las noticias más llamativas de la edición para poder gritarlas a pleno pulmón y llamar la atención del cliente. Y no solo del London News, que es el que vendo, sino de la competencia también. Y es todo un profesional. ¿Me puedes encender la lámpara? Tim solo quiere que le den medio perique por un ejemplar. Contigo no podemos hablar. Vale. Pues aquí no parece que haya nada más. ¿Dónde vas? ¿Podemos...? Podemos... No, equivocado. Esta es mi casa otra vez. No quería volver aquí. Quería ir a la otra casa. A la de... Dorset Street. Vamos a saltar. Eso, ¿hay algo aquí en el escritorio? ¿Algo más? ¿Un mechero? Documentos, debería revisarlos para que contengan alguna pista. Llegar un tiempo. Una hora más tarde. No hay nada en ellos que revele dónde diablos esconde el profesor. Muy bien. No necesito nada más de aquí. Bueno, eso significa que... Que es verdad que iba una hora limpiando zapatos el otro. Que esté llena de vagabundos y borrachos. Sí, todo esto ya iluminado. A menos que haya que hacer clic otra vez. Ya he revisado todos los documentos. Vale, menos mal. El baúl ya miramos y lo cerramos incluso después. Planta. Margaritas. No hay nada dentro del respiradero. Salvo el cristal roto de la lámpara. Vale, ahora... Existe. Vale, no tenemos nada por aquí. ¿Dónde más? ¿En la universidad? ¿Se encuentra mejor Collins? No, profesor Moore. Es como si me faltara aire. Debería intentar relajarse. ¿Eso es posible? Los camiones están al caer. El concierto de Navidad también. Lo sé, pero intenta calmarse. Demasiado joven para que le dé un infarto. ¿Por qué no gustece el concierto de Navidad en mi lugar, profesor Moore? ¿Se ha tocado la flauta? ¿Algo de Mozart? Eh, perdón. Mozart. Pero los músicos del concierto son los alumnos no los profesores. Estoy buscando un mechero. ¿Tienes un mechero, Henry? ¿Qué tipo de programas necesitas? Nada, material. Bien. ¿Algo de Mozart Rackle o de librería? Ay, ay, ay. Vale, dadme... Vamos a usar la máquina de la edición. A ver si encuentro lo que sea. Ya, ay, ay. Ay. Qué día, ay. Ay. Gracias por ver el video Oh Vale, bueno Me he estado dando vueltas a mirar la clase No he visto nada Pero hablando aquí con el señor Cook Por supuesto ¿Qué lugares frecuentaba el profesor Ward? Una taberna En el East End, el León Rojo Alguien de su estatus visitando esos tuburios ¡Qué vergüenza! Y acompañado de una mujerzuela Momento, ¿qué mujerzuela? Una cualquiera, supongo Parecían muy unidos Seguro que era su cómplice ¿Cómo sabe todo esto? Los rumores viajan igual de rápido que las malas noticias Debo dar con esa mujer Tal vez sepa dónde puedo encontrar al profesor Ward Si la encuentra, llévela a la policía Ya le he dicho que seguramente tenga algo que ver con el robo del dinero Vale, el Red Lion, supongo De verdad que no necesita Quiere que le ayude corrigiendo exámenes No hace falta Exacto, vale, bien Vale, bueno Pues había otro lugar que desbloquear Hablando con alguien con quien ya habíamos hablado antes Pero después de la conversación Pues podemos hablar O sea, después de la conversación con el rector Y esto Podríamos Hablar otra vez Ay A ver Barril Está vacío El león rojo Perro Ah, no No voy a acariciar a un perro sarnoso lleno de pulgas Incluso podría tener la rabia Disculpe Sí Estoy buscando a un hombre Ja Me temo que se ha equivocado de calle, caballero Aquí solo ejercemos mujeres ¿Qué? No, no Me está refiriendo a... No importa, olvídelo Jesús Otro de esos Podemos interrumpir aquí ¿Qué es esto? Si existe, lo encontramos Vamos a preguntar por fantasmas Está ocupada en este momento Está ocupada Vale, vamos a entrar aquí primero En lugar de entrar en el sitio en el que nos han mandado Así Si existe Oye, igual ¿Qué es esto? Bienvenido a Donovan & Fletcher Su agencia de recortes de prensa Mi socio, el señor Donovan No está en estos momentos Mi nombre es Oscar Fletcher Es un placer recibir a un nuevo cliente ¿Sabe a lo que se dedica una agencia de recortes de prensa, señor? No, es la primera vez que vengo a un lugar como este Imagina que necesita información sobre hechos o datos concretos recogidos por la prensa Tenemos un equipo de personas dedicadas a leer docenas de periódicos al día Y a catalogar cada una de las noticias Entiendo Por lo tanto, podemos ofrecerle cualquier información que haya salido en los periódicos en cuestión de minutos Interesante Estoy aquí, señor Son números encuadernados de The London News, The Globe, The Observer y The London Evening News No nos dejará entrar, ¿no? Disculpe, señor No puede entrar ahí Hay gente trabajando Muy bien Tonterías Tablón de anuncios Ah, veo que está mirando nuestro nuevo tablón de anuncios Queremos apoyar al comercio del barrio dando visibilidad a los negocios vecinos De momento solo el señor Lockley ha hecho uso de él Hugh Lockley Problemas de ansiedad, estrés, el cuerpo no lo obedece Hugh Lockley, reputado psicólogo, le ayudará Acuada al número 14 de Barton Lane ¿Le gusta el inusual método de promoción? Es una idea revolucionaria el señor Lockley Puede llevarse una tarjetita del anuncio si quiere O sea, podemos dar al de la flauta Necesita información Acudió al lugar indicado ¿Sobre qué tema? Ah, mira Necesito información sobre cierta casa de Benwell Street ¿Podría ser el número 34? Sí ¿Cómo lo ha sabido? Recientemente un cliente nos pidió todos los artículos referidos a ese lugar en concreto El nombre de su cliente podría ser Nelson Ward Exactamente, el profesor Nelson Ward ¿Lo conoce? Es mi compañero Podría compartir con usted lo que encontramos Recuerdo muy bien esa información Estupendo Eso lo pudimos dar con dos noticias La primera está relacionada con varias desapariciones de mujeres jóvenes durante la segunda década del siglo pasado La policía interrogó como sospechoso al inquilino del número 34 de Benwell Street Thomas Hykemore Fue un escándalo, ya que ese señor al parecer no tuvo nada que ver con esas desapariciones Llegó a demandar a Scotland Yard y la policía tuvo que disculparse públicamente Lamentablemente, la presión a la que estuvo sometido acabó con él y se suicidó en el sótano de esa casa La segunda noticia data de 1824, si mal no recuerdo Los inquilinos de ese lugar se quejaron de sonidos extraños en su sótano La policía certificó los hechos, pero no pudo darle ninguna explicación racional ¿Algo más de interés sobre esa casa? No encontramos más noticias relacionadas con este asunto Le agradezco la información Sobre lo que encontró en relación al número 34 de Benwell Street Solo podemos dar cuenta... Vale, nos puedo contar lo mismo No se me ocurre más Vale Bueno, vamos Vale Bueno, entonces ya había desapariciones y muertes Antes de que se suicidara el otro en el sótano No, que parece que lo que nos había contado el otro no era... Como que era el desencadenante Igual, igual lo estoy recordando mal A ver Me puedo llevar la vela Volveré mañana Tenéis suerte de que tenga más paciencia que Paddy Por cierto Toda esta madera tan vieja y tan seca Tiene toda la pinta de ser muy inflamable Recuérdaselo a Harvey ¿Algún problema, amigo? No, ninguno Pues apártese de mi camino El león rojo Según el señor Cook El profesor salía a acudir a esta taberna Acompañado de una mujer misteriosa Espero que sepan decirme de quién se trata A ver, vamos a mirar todo Hay multitud de caricaturas enmarcadas de gente anónima Supongo que será la que le enterará a la taberna Un momento ¿Este de aquí es el profesor? Al parecer era más habitual de este lugar de lo que pensaba ¡Hala! ¡Pero qué diablos! ¡Qué escándalo es este! Siento mucho lo ocurrido Quería ver de cerca la caricatura y... Ah, una de esas cosas Las hace un abuelo que pasa demasiado tiempo aquí Un tal Teniel Harvey dice que valen mucho Pero para mí no son más que garabatos ¿Sabe qué? Si la vuelvo a colgar con el cristal roto Harvey se pondrá a echar una furia Recojala y tírala por ahí Hay muchas de ellas en la pared Harvey no echará de menos esta Vamos a usarla para preguntar al ángel por él No, esto es un ojo Espera, ¿cómo hacemos? ¿Así? Bueno, una pena No podemos No podemos saber qué aspecto tiene Será mejor que primero pregunte al camarero Él debe conocer mejor a su clientela Vale, no podemos preguntar a nadie Tenemos que ir derechos a... Bueno, son todos clientes menos uno que es un tipo Así que... Hay más agujeros en la pared que la diana La puntería no se lleva muy bien Con el exceso de alcohol De noche Harvey puede hacer lo que quiera Pero mientras esté yo Las bebidas se pagan Firmado Bert Supongo que estés Bert Buenas tardes Las bebidas se pagan al momento Supongo que usted no tendrá problema con eso ¿Quién era ese tipo? ¿Qué tipo? El que le ha estado amenazando Ah ¿De dónde sale usted? Hyde Park Berkeley Berkeley Square Belgravia Oh, Belgravia Grandes edificios construidos en oro Y calles tapizadas con alfombras de pétalos Lógico que alguien como usted No conozca a los hombres de Paddy ¿Paddy? Es un matón ¿Quiere bajar la voz? ¿Insensato? Tal vez ustedes no necesitan sus servicios Pero en este lugar Es indispensable contar con él Es más asequible que sobornar a la policía Y actúa más rápido Supongo que no sabe de lo que le estoy hablando Señor Belgravia Nunca he oído hablar de Paddy y sus hombres ¿Quiénes son? ¿Dónde operan? Será mejor que no sepa nada Lo digo por su bien Estoy buscando a una persona Su nombre es Nelson Ward Profesor de universidad Siempre ha bien vestido Y es un poco excéntrico Diría yo Me han comentado que suele pasarse por aquí No tengo ni la menor idea De quién me está hablando, caballero Ni de la mujer que lo suele acompañar ¿Una mujer? En el león rojo Está de broma Que las únicas mujeres que entran Son esas rameras Que quieren que les inviten un trago Me comentaron que suele venir por las noches ¡Ah! Por las noches De ese turno se encarga Harvey El dueño del local Si vuelve más tarde Él podría ayudarle No puede esperar tanto tiempo Tenemos Pris en salir del East End ¿Eh? Pregunte a alguno de estos borrachuzos Tal vez sepan algo Pero no se hagan muchas ilusiones Bastante tienen que no vomitarse encima Muchas gracias por todo Tazas Puede que esté acostumbrado a coger todo lo que ve Pero no en el león rojo Si quiere una bebida Páguela Lo siento Lo he intentado, ¿verdad? ¿He intentado o qué? ¡Eh! Ese barril solo lo toco yo ¿Entendido? Le pido disculpas ¡Maldita sea! Estos burgueses se creen que todo les pertenece Ginebra Martel No la conozco Debe ser una de esas bebidas baratas Le pido disculpas La próxima vez que venga el león rojo Le tendré preparado un Cockburn del 27 Eh, lo siento No quería ofenderle Malditos burgueses Perdone, señor John took me round to see his mother His mother, his Vale Este no va a hablar, parece Perdone que lo moleste, señor Estoy buscando a una persona que Ah, no La última vez que me fui de la lengua Acabé con el meñique roto No quiero saber nada de nadie Ya que está ahí Tome esto Usted tiene pinta de ganarse bien la vida Así que páguenme una ronda, ¿quiere? Ginebra, así puede ser Esa rata valiciosa de Bert No se fía Qué poco se parece a Harvey ¿Podría servirme algo de beber en este vaso? Por supuesto Pero primero he de pagar Harvey fía a todos estos despojos Pero yo no Lleva dinero encima, supongo Eh, lamentablemente no Mala suerte, caballero No Pues nada, me quedo Me quedo la jarra, supongo Disculpe, señor Está durmiendo Oh, de acuerdo Disculpe por interrumpir su momento de deleite ¿Podría hacerle una pregunta? Oh, qué bien habla Espero estar a la altura Estoy buscando a un cliente habitual de esta taberna Todo indica que suele venir por la noche No estoy por aquí a esas horas Tengo el turno de noche en la fábrica Y pagan lo mismo que en el turno de día Pero bueno, no le voy a aburrir con mis plenurías Probablemente piense igual que mi jefe Así que su amigo es asiduo a este entro por las noches, ¿eh? Debería preguntar a Harvey cuando venga El dueño No dispongo de tiempo como para esperarlo Una de esas rameras de ahí fuera suele estar también por las noches Hace negocio con aquellos que no se han dejado todo el jornal en Ginebra Creo que se llama Kate Debería preguntarle a ella Muchísimas gracias Así usted de mucha ayuda No hay de qué Bueno, me imagino que será La que no está ocupada Señora ¿Usted otra vez? ¿Qué quiere? Kate, ¿verdad? Ruth Ella es Kate Kate ¿Qué quieres, Ruth? ¿No ves que estoy ocupada? ¿Ocupada? ¿Con ese? No te he dicho nada porque quería que te dieras cuenta por ti misma Se ha afeitado la barba, pero sigue desprendiendo el mismo olor a cerdo ¿Eh? Métete en tus asuntos, ramera Momento Creo que Ruth tiene razón Es el tipo de ayer que quería hacérselo con nosotras ¿Y sin pagar? No sé de qué me estáis hablando Soy nuevo en la ciudad ¿Quieres sexo gratis? Vete al callejón que está detrás de esta valla No suele pasar nadie Solo tienes que pensar en tu madre ¿Pero qué narices? Ninguna zorra se ríe de mí Os voy a dar una paliza que vais a quedar más irreconocibles que aquellas putas de Whitechapel ¿Algún problema, amigo? Ninguna gente ¿Estás seguro? Yo Seis unas putas Gracias por recordarles a estas señoras con el suficio, Sherlock Y ahora, largo ¿Todo bien por aquí? Ahora sí Gracias, Macpherson Tenéis cuidado, ¿de acuerdo? Por cierto, lleváis una semana de retraso en el pago Lo sabemos Pero nos sales muy caro Tal vez tendríamos que irnos con ese irlandés No pegue tanto Es irlandés Os retorcería el pescuezo si os demorarais en el pago Conmigo solo pasaríais una pequeña temporada entre rejas Por cierto, yo también soy irlandés ¿Qué quería, Ruth? Este caballero pregunta a Orte Es uno de esos ¿Uno de esos qué? Acérquese Buenas tardes, me llamo Patrick Moore El camarero de la taberna me ha comentado que usted conoce a la mayoría de sus clientes Sobre todo los de la noche, ¿sí? Bien, estoy buscando al profesor Ward, ¿no es cierto? Eh, sí Vaya, ¿cómo lo ha sabido? Mírese, es usted un pez fuera del agua en un lugar como este Igual que él Dudo mucho que esté buscando cualquier borrachuzo maloliente de este tuburio Lo conozco, sí Un tipo muy cortés, de los pocos que nos saludan cuando viven por aquí ¿Qué quiere de él? Sé que de vez en cuando suele venir acompañado de una mujer ¿Sí? ¿La conoce? ¿Que sí la conozco? Todo Londres la conoce Ni no es la difunta reina ¿De quién se trata? Está siendo una mañana floja y me parece que usted no tiene intención de contratar mis servicios No tengo más remedio que cobrarle por esa información, señor Moore Lo siento mucho, pero no tengo nada de dinero ¿Lo dice en serio? Si traje que lleva cuesta más que todo lo que ganaría en un mes haciendo la calle Tengo dinero, sí, pero no puedo acceder a él Es una larga historia ¿Sabe una cosa? Llevo toda la mañana con la boca seca Normalmente Harvey, el dueño de la taberna, me invita a un trago por las noches Pero ahora no está Y ese engreído de Bert no suele estar por la labor Aquí no servimos a putas Ni mucho menos las invitamos a un trago Ni que la taberna fuera suya El muy idiota cree que va a heredar el negocio de Harvey Así que consígame un trago y le diré todo lo que quiera Suelo hablar mejor con el que hacéndate engrasado No podría pagarlo Ya le he dicho que no llevo dinero encima Inténtelo Sorprendería cuando sepa quién es esa mujer por la que ha preguntado Mientras tanto el otro ahí limpiando zapatos O sea, vale Está vacío, vamos a asegurar Aunque un tiene vino, tal vez una cuarta parte La espita está hinchada y húmeda Mis manos resbalan cuando intento abrirla Guante es bastante rugoso Espero que mi mano no resbale al abrir la espita Bien, he podido desatascar la espita Para acceder al contenido del barril Solo tendré que abrirla suavemente Donde tenemos Así no he tirado muy bien cualquiera podría hacer eso No, no parece En fin Aquí tiene Vino Espera algo más fuerte Lo siento, es lo único que he podido conseguir En fin, si no hay otra cosa Rayos No le ha gustado Bromea Está delicioso ¿De dónde ha salido este vino? De uno de los barriles de la entrada a la taberna Es bueno saberlo Me quedaré con el vaso Ya sé dónde tengo suministros Bien, señor Moore Le contaré todo lo que sé sobre esa mujer que acompaña a su amigo Se trata nada más y nada menos que de Beatrice Shaw ¿Beatrice Shaw? ¿La Medium? Eso es Beatrice Shaw es toda una celebridad Todo Londres la conoce Menos el tabernero, al parecer Bert Ese es idiota No se entera de nada Beatrice Shaw Qué miedo me da esa señora Habla con los muertos Lo sabía Es tan popular que se dice que la difunta reina Victoria la llamó al palacio Quería comunicarse con su padre, el duque de Kent En el más allá Estas cosas hacen que se me erice la piel Beatrice Shaw ¿Qué hacía el profesor con ella? Odia a todos estos charlatanes Pregúnteselo a usted mismo Tiene un espectáculo en el Westmore Theatre Creo que me pondré en marcha Muchas gracias por su ayuda, señorita Kate Espero verle más a un edu por aquí, señor Moore Con dinero, por supuesto Ya sabe a lo que me refiero Claro, la próxima vez le invitaré otro trago Señor Moore no sabe a lo que me refiero A ver No sé Entonces Entonces no crees en fantasmas No entiendo a Patrick Creen en fantasmas pero no creen en mediums Puede ser No entiendo Es Declaraciones de supuestos científicos Que avalan los poderes psíquicos De Beatrice Shaw No conozco a ninguno Probablemente sean nombres falsos No está el de El del hombre este Fantasmagoria La comunidad científica se tomaría en serio Los asuntos sobrenaturales Si no existieran este tipo de espectáculos frívolos Disculpe Señor Me gustaría ver a la Señora Señorita Shaw Señorita Shaw Me temo que es imposible, señor La función está a punto de acabar Y todas las entradas para la siguiente representación Ya están vendidas Creo que no me he explicado bien No estoy interesado en el espectáculo Quiero hablar con ella Señorita Shaw No habla con la prensa No soy de la prensa Un admirador Tampoco No importa quien sea La señorita Shaw No habla con nadie Es urgente Tengo que hablar con la señorita Shaw Se lo vuelvo a repetir, señor La señorita Shaw No habla con nadie Y mucho menos con desconocidos Es una persona reservada ¿De verdad habla con los muertos? Oh, sí, señor Sus poderes psíquicos le permiten hablar con los difuntos Es calofriante A la par que asombroso ¿En serio cree que tiene poderes? Es bien conocido por todo Londres Que sí los tiene Que todo el mundo lo crea No certifica que sea cierto Bueno, señor Esa es su opinión Le hago saber que fue llamada por la reina Victoria Y según cuentan Nuestra soberana salió muy satisfecha de esa reunión Dígame ¿Cree que la reina fue víctima de un engaño? ¿Cómo sospecha usted? Si no va que la reina es tan poco inteligente Como para caer en un fraude ¿Me permitiría el ultraje a la corona de esa manera, señor? No he dicho nada sobre la reina Todo lo está diciendo usted ¿Le puede decir que Patrick Moore quiere hablar con ella? ¿Quién es Patrick Moore? ¿Usted? Sí Siento decirle que no tengo contacto con ella Solo me encargo de que nadie intente entrar en el teatro al comenzar el espectáculo ¿Hay alguna manera de que pueda hablar con la señorita Shaw? No puedo hacer nada por usted a menos que me lo indique el señor Westmore, el dueño del teatro Está bien, ¿dónde puedo encontrarlo? No, no lo decía en serio el señor Supongo que será más productivo hablar directamente con él que estar dando vueltas en círculos con usted Espero que no se ofenda No hay ninguna ofensa, señor Si tiene ganas de perder el tiempo, puedo decirle dónde se encuentra ahora Sí, por favor Señor Westmore suele pasar las tardes en la sede de la APES La Asociación Británica de Estudios Sobrenaturales Tengo aquí una caja de cerillas de la sede Bien Bien inscrita la dirección de la cubierta Al fin podemos encender Se cayó el charco Me pido disculpas por mi torpeza, señor Ahora mismo No, déjelo Disculpe de nuevo la torpeza Puede quedarse con la caja, sé si lo desea Sé dónde se encuentra la sede de la asociación Pero gracias por la caja de cerillas Supongo No me dejará entrar, ¿verdad? Está sucediendo cierto Aunque me dijo que intentaría hablar con el señor Westmore Espero que tenga suerte Si todo lo que se afirma sobre eso fuera cierto Eso supondría un gran paso adelante en la ciencia Pero desafortunadamente no lo es Los científicos han certificado los poderes psíquicos de la señorita So ¿Quién es? Ese cartel de la izquierda tiene declaraciones de varios de ellos Parece que la señorita So sabe publicitar bien sus espectáculos Como también parece que algunos científicos no tienen reparos A la hora de vender su dignidad Sobre los poderes de la señorita So Lo siento, pero no voy a comenzar un debate científico con usted, señor Buenas tardes Buenas tardes, señor Vale La caja está tan mojada que se está deshaciendo en mis bolsillos Me sale de ella Bueno, pero tenemos Solo había una acerilla dentro Y está húmeda No creo que prenda La acerilla está húmeda No puedo encender la lámpara Ya, y encima te has deshaciendo Comunique a los miembros de la asociación que con gusto me hubiera quedado a la sesión, Carson Pero tengo asuntos varios que atender Como desee el señor Si algo más, doctor Eso es todo, Carson Acuda al salón No se preocupe por mí Que tenga una buena tarde, doctor Stone Hasta mañana, Carson Profesor Moore Doctor Stone ¿A qué se te ve esta provocación? ¿No se le cae la cara de vergüenza al venir aquí? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Sabe muy bien a qué me refiero Oh Por Dios Ese maldito artículo, ¿verdad? Usted y su colega, el profesor Ward Ridiculizaron a esta institución No, no fue exactamente así El editor de la Gaceta de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres Nos encargó un artículo sobre el papel de la Aves Lamento que antepusiéramos la honestidad a la moderación Las palabras de ese artículo fueron difamatorias Si le sirve de consuelo No debimos firmar ese artículo No era nuestra intención el enemistarnos con ustedes Excusas Déjeme citarles textualmente Cualquier supuesto testigo con una historia mínimamente hilvanada Podría pasar los escuetos filtros de la Aves Bueno, no pone de La Aves Y engrosar su archivo de casuística Sí, bueno, pero La Aves cuenta con un extenso catálogo de material gráfico Que no prueba la existencia de vida en el más allá Pero sí la ingenuidad de sus miembros Nos dejaron en ridículo ante la opinión pública Ya tenemos suficiente con los negacionistas del espiritismo Y los periodistas escépticos Por el amor de Dios, ustedes parece que estén desurado Pero no importa, ¿sabe qué? Estábamos estudiando tomar acciones legales contra ustedes Dos por difamación Pero tras el escándalo del profesor Ward Creo que no hará falta Tanto la credibilidad de Nelson Ward Como la suya están por los suelos No sé que ha venido a este lugar Pero espero que sea recibido como bien se merece Es decir, que lo echen a patadas de aquí Buenas tardes Se lo he venido a secar una cerilla, creo Buenas tardes, señor ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Patrick Moore ¿Se encuentra el señor Westmore aquí? Sí, señor ¿Podría hablar con él? En estos momentos está ocupado Los miembros de la asociación comenzarán en breve una sesión de espiritismo Señor Westmore es quien la dirigirá Dígale que el profesor Moore quiere hablar con él Como le he dicho, está ocupado Los preparativos de una sesión de espiritismo han de hacerse con cuidado Luego más tarde, cuando haya acabado la sesión ¿Cuánto durará la sesión de espiritismo? Lo ignoro Algunas han tardado 20 minutos y otras 5 horas 5 horas Así es, señor ¿Puedo entrar al salón? Solo los miembros de la asociación británica de estudios sobrenaturales pueden entrar al salón Porque no puedo mentir ¿Cómo puedo hacerme miembro de la Aves? Por recomendación de otro miembro, señor ¿Soy miembro de la Aves? No, no lo es, señor Gracias por su ayuda No hay de qué, señor Ahora, si me disculpa, tengo que examinar minuciosamente el último número del boletín de la asociación Antes de que entre en imprenta Supondría un problema que se me pasara alguna errata Créame cuando le digo que una errata es el menor problema del boletín de la asociación ¿Cómo dice? Eh, nada Haciendo amigos, ¿no? Una copia del tratado sobre el miedo primordial En serio Es un mito Una invención La asociación lo exhibe como si fuera real A ver, hay algo que pueda Sonsacar el emblema de la Aves La frase en latín se traduciría como En busca de la verdad Un burdo montaje El fantasma se ha añadido con la técnica de la doble exposición Incluso han dejado espacio entre esas dos personas para que saliera centrado en el encuadre Desde aquí puedo ver el puente de la torre y la incesante actividad portuaria del Támesis Son fotografías de todos los miembros que pertenecen a la Aves Tienen enmarcado el lema de la asociación La verdad, el fenómeno se fundamenta en el relato de los testigos Por esa razón, en su catálogo de casuística entra tanto la aparición de un campesino del siglo IX Como la de los tres mosqueteros Tienen el lema dos veces El emblema es el lema, pero es otro lema distinto Eso no es un fantasma Ni siquiera es una persona humana Es una leidografía a escala del San Juan de Gustave Doré Bochornoso Se ponía que esto... Ah, lo de detrás, vale No me había fijado, indignante Lamentablemente... Para bueno Ya tengo suficiente mala reputación aquí como para que me acusen de ladrón Bueno, esa es tu opinión Señor Solo los miembros de la Aves pueden entrar al salón Vale, bueno Hemos llevado hasta un rato en el bolsillo No es suficiente No es suficiente O sea, no sé... No sé cómo... No sé cómo esta es una situación... O sea... No sé cómo esto es un puzzle Vale... Pues nada, no parece que tenga campanita ¿Eh? Ah Vale, rápido Docenas de unidades del número 17 del boletín de la Asociación Británica de Estudios Subternaturales Contienen artículos con datos erróneos, información falsa y casos inventados ¡Qué mal gasto de papel! La British Perforated Paper Company le habría dado un mejor uso Caballeros ¿Me ocurre algo? Carson Han llamado Nadie ha llamado Quería haber escuchado Disculpen la interrupción Pero algo tendremos que poder hacer aquí, en el escritorio ¿Otra vez? No tengo nada para escribir ahí, ¿no? ¿Esto qué era? Estamos preparando una sesión de espiritismo, Carson Intente no interferir Pero la campanita... Lo siento, no volverá a ocurrir O sea... A ver, algo tenemos que hacer cuando se pira, pero... Ah, esto no lo habíamos mirado Uh-huh Pues bueno, entonces... Entonces esto sí pasa o no pasa No, no es led Estoy... Encantamiento Fenomenología consistente Movimientos de objetos en razón aparente Muy bien Ah-huh ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿quién me cuenta? Me ante un complejo sistema de impulsos electromagnéticos, este artefacto debería aumentar la actividad paranormal en una estancia. Bueno, supongo que eso tendremos que usarlo en el sótano. ¿La tarjeta que era? Ah, eso, esto había dicho que es verdad. Vamos a probar. Vale, han quitado el cuadro. ¿Ha pensado en ir a un especialista? ¿A qué se refiere? Tiene todos los síntomas de un cuadro de ansiedad. Tenga esto. Esta persona debería ayudarlo. ¿Un loquero? ¿Un psicólogo? ¿Un loquero? No, un psicólogo. Usted no se ha hablado de Freud. Y si me dice que soy víctima de una sexualidad frustrada, estamos en Inglaterra, hijo. Cuna de la frustración sexual. Pero lo suyo es simple estrés por exceso de trabajo. Hágame caso y póngase en manos de un especialista. Cuando acabe la sesión, soplará tan fuerte esa flauta que los músicos de Cuerda tendrán que hacer un esfuerzo sobrehumano para que puedan escucharlos. No haré caso, profesor, e iré ahora. ¿Hace el favor de quedarse con la flauta? Por supuesto. Tenga. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, gracias por la flauta, pero... No hay necesidad de tocar la flauta aquí. No, ya. Tú sigues cronopismo. No tenemos una barra de hierro que hacer. O sea, que torcer, ¿verdad? Puede secar esto con... Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Frank. Adiós. Vale, bueno. Pues cuando encuentre cómo proseguir, nos vemos. Edición. Estoy cansado de llevar este marco tan grande encima. Me desharé de él, pero me quedaré con mi fotografía. Vale, creo que ya veo aquí la jugada. Vamos a tener que fingir que somos... Pero supongo que tendremos que ponerlo en esto. Pondré mi fotografía encima de la caricatura del profesor Ward. Vale, entonces ahora tendremos... Vale, para esto nos deshacemos de este. Y no tenemos que cambiar cosas en el escritorio. Tenemos que poner nuestra foto... ¿Cómo? En la... En el sitio este, ¿dónde está aquí? Les podemos decir... Somos nosotros, ¿ves? ¿Han llamado, señores? Ahora no, Carlson. La sesión de un espiritista está a punto de comenzar. No vuelvo a interrumpirnos. Disculpen. Vale, entonces ahora podemos decir... Ah, porque ahora viene a nosotros. ¿Haciendo las fotografías, señor? Me estaba buscando en ellas. Ahí estoy, el tercero, en la tercera fila. ¿Cómo? No, déjeme ver. Cierto, es usted. Alistar Ainsworth. Qué extraño, creía que... Creo recordar que su nombre era Patrick Moore, y que no era socio de esta asociación. Alistar Patrick Ainsworth Moore. Ese es mi nombre completo. Y por supuesto que soy miembro. ¿Puedo acceder ya al salón, Carlson? Sí, supongo que sí. Muchas gracias. Puedo volver a su trabajo. Cuatro humildes mortales reunidos en la oscuridad. Iluminamos la senda a través del velo. Siga el camino hacia la luz y entre en contacto con nosotros. Oh, Ludwig van Beethoven. Qué casualidad. Honrenos con su presencia. Beethoven era sordo, Westmore. Sí que hay que nos escuchar desde el más allá. Silencio. Ahí a la izquierda. Concentrémonos. Pero guay. ¿Podemos usar esto? ¿O usarlo así? Será mejor que espere a que acabe la sesión de... No, en serio. No podemos... Ha aparecido ahí. A ver, a ver si vuelve a aparecer. No. Bueno. Beethoven no tocaba la flauta, ¿no? Espero acertar con las primeras notas de la quinta sinfonía. ¡Ojo! El espíritu de Ludwig van Beethoven se ha manifestado. Y si su deseo es que no lo molesten, así será. Agradezcamos su amabilidad y demos por zanjada esta sesión. Ya se pueden encender las luces. ¿Carson? Un éxito, señores. ¿No es cierto? Un éxito. Desde luego, Westmore. El mismísimo Beethoven manifestándose. Ha sido una lástima que no se encontrará muy receptivo. Así que si les parece bien, podríamos tomarnos un descanso e intentarlo de nuevo. A mí me parece bien. Se acundo la moción. La espera será larga, pero merecerá la pena. Que así sea. Entonces puedes invocar un fantasma desde cualquier lugar del mundo. Intente mantenerse alejado del círculo de invocación. Aunque conserva energía espiritual y la vamos a necesitar. Así. No funcionará. Vaya. ¿Qué intenta hacer? Oh, tengo una cerilla húmeda y he pensado que... En un círculo de invocación, por el amor de Dios. Perdón, es un círculo. Manténgase alejado del... Vale, quizás una de estas velas que hay aquí... Ey, hay velas. Podemos... Puedo secarla acercándola a la llama de las velas. Que la cerilla está demasiado húmeda y tendría que sostenerla durante varios minutos. Y no quiero quemarme los dedos. Si todos son problemas contigo, eh. Me voy a meter eso dentro del bote. ¿Por qué no? ¿Qué más? Chico. O sea... Creo que te gusta tener problemas en el radiador. Dejaré un rato la cerilla sobre el radiador. Con suerte la humedad que ha absorbido desaparecerá. Hala. Puedo hacer otras cosas mientras. Vamos a hablar con Westmore. Creo que ya estaría. Pues eso. Podría ser que la seca en el pantalón. Poseo el pantalón, ¿vale? Señor Westmore. Vaya, vaya. Veo que Carson ha perdido facultades como perro guardián. ¿Qué hace aquí sin profesor Moore? Necesito entrar en su teatro. ¿Cuál de ellos? Poseo varios teatros por todo Londres. El Westmore Theater. Está bien. Es bien sencillo. Pago una entrada y entre. Parece que he venido aquí. Tengo que hablar con Beatriz Shaw. Es de vital importancia. Oh, Beatriz. Está siendo una sensación en todo Londres. Una gracia admirador de la señorita Shaw. O también quiere desacreditarla, como intentó hacer con nosotros. Es un asunto personal. En ese caso, esperará acabar la segunda función que tendrá lugar esta noche. Un carruaje la espera siempre en la salida trasera. Si tiene suerte la encontrará de buen humor y puede que hable con usted. No dispongo de tanto tiempo. Pensaba que... No, creo que entiendo lo que está pasando aquí. Ha acudido a mí para que acceder a... Ha acudido a mí para acceder al camerino de la señorita Shaw. Tener un encuentro y tal. Vale. No sé qué es lo que quiere tratar con ella. Y si le digo la verdad, tampoco me importa. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Sabe una cosa, profesor Moore? Acabamos de tener éxito en una sesión espiritista. Así que me siento de buen humor. Puedo darle lo que quiere. Le estaría muy agradecido. No será tan sencillo, profesor Moore. Deberá ganárselo. ¿Qué tal una apuesta? ¿Una apuesta? No subestime nunca una buena apuesta. Parte de mi fortuna se debe a ellas. Bien, ¿de qué se trata? Primero planteemos el terreno del juego. Lo que pongo en juego ya lo sabe. Le daré acceso a los camerinos de mi teatro para su encuentro con la señorita Shaw. ¿Qué se juega usted? Si se trata de dinero, yo olvide del dinero. Soy una de las mayores fortunas de Inglaterra. Le pediría que se jugara una disculpa pública en un medio de tirada nacional. Pero sé que es un hombre de convicciones y no lo hará. Aunque no le haré asco, es algo de valor. Sígueme qué se juega y le explique la apuesta. ¿Qué te parece mi prototipo? ¿Considera eso como algo de valor? Guárdeselo. Esto ni siquiera lo puedo sacar del inventario. Pues... No tengo... ¿Una cerilla? Vale, no tenemos lo que sea. Vale, ¿podemos hablar con nosotros? ¿Un nuevo miembro? Excelente. ¿Cómo se llama, joven? Alistair, ¿no se acuerda? Voy a llamarme simplemente Alistair. Usted llámeme señor Walpole. Creo que han intentado invocar a Beethoven. Así es. Y creo que ha sido una pérdida de tiempo. Vaya, yo también lo creo. No me gusta su música. Hubiese preferido invocar a Mozart. Me ha sido un placer. Lo mismo digo Alistair. Sabía que si uno se mira al espejo durante media hora, su cara me suena. Usted es el profesor Moore. No debería estar aquí. Este salón es para uso privado para los miembros de la AVES. Tenemos excepciones de vez en cuando, pero no con personas que pretendan denigrar a esta asociación. Vengo a son de paz. ¿Ven a reconocer que las palabras que vertió sobre nuestra prestigiosa asociación estuvieron fuera de lugar? No. No fue mi intención poner en duda las actividades de la AVES. Pero no sería sincero con usted si le dijera que me arrepiento de ello. Su franqueza le honra. Pero pienso que su artículo estuvo fuera de lugar. Bueno, no fui yo quien publicó que el más allá es un limbo burocrático repleto de edificios administrativos para los difuntos. Era una hipótesis. Aunque me sorprende que tenga el valor de acudir aquí. ¿A qué ha venido? Si se puede saber. Tengo que tratar unos asuntos con el señor Westmore. Ahí lo tiene. ¿Qué hacía sobre el espejo? ¿Tal tanto del descubrimiento del Dr. Frank Carroll? No. El doctor argumenta que si se mira fijamente a un espejo durante un periodo comprendido entre 3 y 4 horas, la imagen que éste nos devuelve es un aspecto que tendríamos en aproximadamente una década. Aunque sé que usted no estará de acuerdo, por supuesto. No me gustaría decepcionarlo, así que le diré que está en lo correcto. ¿Quién está en lo correcto? ¿El Dr. Frank Carroll? No, usted cuando se refiere a que no estaré de acuerdo con lo que afirma el Dr. Carroll. Lo que habló el señor Westmore. Si me disculpa. Vale, vamos a hablar con Cliff. Vestimento pasada de moda. Aspecto de profesor de universidad. Diría que es usted del profesor Moore. Pero al profesor Moore se le caería la cara de vergüenza acudiendo a esta institución después de lo que escribió sobre nosotros. Así que no debe de ser él. Lamento decepcionarle, pero soy el profesor Moore. He venido a pedirle un favor al señor Westmore. Pues espero que no se lo conceda. Buenas tardes. Algo más que tengamos aquí. La biblioteca. Tengo varios ensayos científicos sobre temas preternaturales. Aunque la biblioteca se nutre mayormente de novelas góticas de terror. Vale, bueno. Tenemos lo que queríamos y no tengo nada que ofrecerle a este ahora mismo. Así que nos vamos. Adiós, Carson. Ahora vamos a volver. Vamos a volver aquí. Si encuentro el sitio aquí. Me voy a seguir ahí limpiando zapatos. Ahí estamos. No sé cuánto tiempo hemos estado dando vueltas. Pero bueno. Te diré a los zapatos muy sucios. Espero que ahora no diga No tengo contra que rascar la cerilla. No, vale. No se ha quejado. Encendida. Hay una mesa en la pared del fondo. Es un buen lugar para colocar la lámpara. Un poco más de luz vendría bien. Aquí hace frío. Una temperatura mucho más baja de la que debería haber en un lugar como este. Sin lugar a dudas se trata de una señal inequívoca de actividad sobrenatural. Según el cuaderno del profesor, las manifestaciones solían concentrarse aquí abajo. Debería comenzar a investigar. Se escuchan pasos en el piso de arriba. Deben ser los otros dos guardias de los que hablaba Limpiagotas. Ah, aquí estás. Estaba pensando en que no solemos revisar el sótano. ¿Quieres revisar el sótano? Adelante, puedes bajar. Pero tendrás que hacerlo solo. ¿Solo? Y bien, creo que tienes razón. Olvidémonos del sótano. Además, ahí abajo huele mal. Toda esa peste, humedad y... Tú también has escuchado los ruidos, ¿verdad? Algo extraño ocurre en esta casa, Rui. A veces pienso que no estamos solos. Hay algo más. He visto cosas. ¿Qué has visto? ¿Sabes el espejo grande de la planta superior? Vi una sombra reflejada en él. Estaba a mis espaldas. Me giré rápido y no vi nada. Te estoy diciendo esto en confianza, ¿vale? Así que ninguna palabra al jefe. No quiero que me despida porque crea que estoy loco. Esta casa no me da muy buena espina. Si no fuera porque necesito el dinero, no estaría aquí. Estoy comenzando a ponerme nervioso, Rui. Necesito tomar un poco el aire. Te acompaño. También me vendrá bien salir de este lugar, aunque solo sea por unos minutos. Cabrón se ha ido en una dirección. Una sombra en el espejo. Interesante. De todas formas, no debería preocuparme por esos tipos. Tanta sugestión hace que estén lo bastante asustados como para bajar aquí. Puedo investigar sin problemas siempre que procuren no hacer mucho ruido. Así que manos a la obra. Vale, aquí tenemos aquí un botellero. Algunas de las botellas contienen un líquido negruzco. El resto están vacías. Conducto de ventilación que comunica con otras estancias puede servirme para saber si estos tipos vuelven a entrar en la casa. Mesa. Aquí hay espacio suficiente para dejar mis útiles de investigación. Por ejemplo, este. Espero que funcione. Nuestros estudios llegaron a la conclusión de que hay cierta relación entre las manifestaciones obernaturales y las ondas electromagnéticas. Ahora mismo la máquina está agitando esas ondas con objeto de potenciarlas. Parece que está funcionando. Temperatura ha caído considerablemente. Siguiente paso es entrar en contacto con las entidades. Por lo que sé, Thomas Highmore fue el primer inquilino de la casa y se ahorcó en este mismo sótano. Pero a partir de entonces comenzaron los fenómenos extraños. Dios, estoy tan nervioso. Allá vamos. Thomas Highmore, lo invoco. Mi nombre es Patrick Moore. ¿Y el suyo? ¿Hay alguien ahí? Manifiéstese. Manifiéstese. Sí. Thomas Highmore. Ese es su nombre. Comunicación bidireccional. Thomas Highmore. Es Highmore, no Highmore. Le haré algunas preguntas. Si desea decir golpe... Déjenme salir de aquí... Mi máquina. Increíble. Increíble. Una concentración de energía se acaba de materializar de la nada. Y ha quedado metal de ese, como hemos leído en el libro. Un reloj. Un reloj. No puede ser. Es un reloj viejo y oxidado. Se ha materializado en la concentración energética del techo. La transferencia sobrenatural de un lugar a otro está catalogada como aporte. Lo que acabo de ver es un portal a otra dimensión. Nunca pensé que sería testigo de uno. Tiene una fecha inscrita en el reverso. 1812. Maldita sea. Esos ruidos vienen del sótano. ¿Deberíamos bajar? Estás loco. Ya no hay duda de que esta casa está encantada. Vamos a decírselo a Tom y si quiere bajar, que lo haga él. ¿Dónde está? Vigilando la puerta. Le diré que venga corriendo aquí. Creo que se acabaron las investigaciones por el momento. ¿Me has dejado ahí la... La... Nuestro prototipo o no lo hemos llevado? Un aporte. Aún no me lo creo. ¿Querían una prueba de la existencia del más allá? Madrita sea, aquí la tienen. Y esta casa. Tengo palabras para expresar tal descubrimiento. Es el Everest de las casas encantadas. ¿Veis, idiotas? Ha podido salir por la ventana. Sí que si habéis escuchado ruidos en el sótano es porque alguien se ha colado por ella. A partir de ahora quiero a uno de vosotros vigilando el sótano. Echadle las suertes, pero como vuelva a escuchar de nuevo historias de fantasmas, os juro que os patearé el culo. ¿Entendido? Usted es el tipo que quería entrar a la casa, ¿cierto? Sigo queriendo hacerlo. De hecho he intentado localizar al propietario, pero no he podido. Me jura que no ha estado merodeando por la casa. Alguien ha entrado en ella y algo me dice que estaba compinchado con ese mocoso limpia botas. Espero que no me esté acusando de entrar sin permiso en una propiedad privada. No, no estoy diciendo eso. Creo. De cualquier forma, no quiero verle deambulando por aquí. ¿De acuerdo? Pues sí, hemos dejado la máquina allí. Vale, pues vamos a volver. Supongo que lo vamos a dejar aquí en la universidad. Y presentaremos esto como prueba de la existencia de fantasmas. Un reloj viejo sin ninguna explicación de dónde ha salido. O sea, tenemos la explicación de dónde ha salido, pero como que... Falta la parte en la que... O sea, podría ser siempre un reloj viejo que hemos encontrado en algún sitio. Pero bueno. Veremos qué argumentos damos en el siguiente episodio. Por el momento vamos a dejarlo aquí. Creo que este episodio ya he ido a largo y tendido. Y me imagino que ahora vendrá una poderosa conversación. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más An English Haunting. Y hasta entonces, como siempre, adiós.